¿Cuántos años tiene? 11 ¿Y le gusta asar? Pero mire usted con qué nos hemos encontrado Pueblo Estel, una tierra, podemos decir a esta altura Con mujeres muy buenas asadoras Y así dicen ¿Y de dónde viene eso? Y... no sé, la verdad no sé ¿En el caso tuyo? Y yo soy del campo, soy campesina Escuchame, ¿has participado algunas veces ya? Sí Veíamos las compañeras ya que ya lo han hecho Sí, sí, yo vengo hace años también ¿Detalle ahora el que está mirando y dice Yo sé cómo hacerlo, viste que todo el mundo sabe El que está mirando ahora por televisión dice No, algún detalle, algún secretito O alguna manera que vos decís Yo lo llevo de esta manera Y mirá, si te juegan contra el viento es una ¿Y por ejemplo qué día es? Hay un poquito de viento Bastante ¿Y la leña? También, porque hay leña que hacen mucho humo Y no dan calor a la carne Entonces eso por ahí te juega en contra Y en este caso de la compañerita que es chiquita ¿Va opinando? ¿Cómo, cómo, o acá la profe es la que sabe todo? Es la que sabe todo ¿Pero mamá, es tu mamá la que está allá? Sí ¿Mamá sabe azar? Sí ¿Y te fue enseñando? Sí ¿Los abuelos, alguno también sabía? ¿Abuela? No ¿No? ¿No es tú? Escuchame, ¿buele contás a tu compañero de curso? ¿Venía a competir o no le contás nada? A veces ¿Qué te dicen? ¿Vos sabés, no sabés? No nos hace una a nosotros No, no les digo que yo Y les digo que mi mamá Concurso ¿Te gusta venir? Sí ¿Y cuántos se vayan compitiendo? El primero O sea, ¿estás debutando hoy? Sí Mirá si te toca ganar ¿Qué?